Bienvenida a un nuevo capítulo de Alma de Connie. Hoy día vas a conocer las 5 principales capacidades perceptivas psicoenergéticas que lo más probable es que las tengas desarrolladas y ni siquiera lo sabías. Yo soy tu anfitriona de Alma de Connie, mi nombre es Constanza Sepúlveda, soy canalizadora de mensajes de luz, hipnoterapeuta, coach en programación neurolingüística, maestra de registro de acá chicos y de mindfulness. Soy guía de ceremonias, retiros, cursos y distintas terapias espirituales y energéticas y me he formado también en paternidad efectiva y maternidad consciente. Puedo acompañarte a ampliar tu conciencia para que puedas mejorar tu estado mental, energético y emocional y así avanzar hacia tu nueva y mejor realidad. A lo largo de mi camino espiritual y terapéutico he conocido a muchísimas personas que tienen activas sus capacidades psicoenergéticas de forma inconsciente, una o varias de esas capacidades. En algún momento las tuvieron quizás y por desconocimiento o falta de poder las perdieron. Nada de esto es grave ni nada de esto es irreversible, no es loco ni poco real, de hecho al contrario, la mayoría de las personas viven en su día a día percepciones psicoenergéticas pero no las entienden y no saben cómo guiarlas para poder aprovechar los maravillosos beneficios que podemos recibir de ellas. Yo te voy a explicar todo. Nosotros somos seres multidimensionales y nuestros cinco sentidos físicos nos ayudan a sobrevivir en este mundo físico con seres físicos pero estos sentidos en realidad no abarcan el mundo multidimensional del cual somos parte. Este mundo multidimensional es absolutamente infinito y atemporal y en el no necesitamos sobrevivir, nosotros solamente necesitamos ser y en ese mundo multidimensional nos relacionamos con otros seres multidimensionales a través de nuestras capacidades perceptivas desde nuestro ser interior en vez de hacerlo desde nuestro ser físico. Estas capacidades perceptivas psicoenergéticas nos ayudan a percibir ese mundo energético y multidimensional a dar y a recibir también energía e información también entre varios seres pero es a nivel espiritual. Para que tú lo sepas estas son las capacidades que yo uso cuando tengo que canalizar y comunicarme con otros seres a nivel espiritual. Te voy a ir resumiendo todas una a una y necesito que pongas mucha atención a corazón abierto para que puedas sentir desde adentro si es que hay algo de esto que vibra en ti porque estoy segura que una o más de alguna te va a resonar. Primero, la clariempatía. Esta es la forma en la cual tú puedes percibir desde tu propia sensibilidad las emociones que otros seres están sintiendo. no se sienten como palabras, no se sienten como frases, sino que simplemente es una emoción que tú estás recibiendo y que sabes que realmente no es tuya y es desde tu yo superior desde donde puedes comprender la mayoría de las veces de quién es esa emoción, de dónde proviene esa emoción. Tú puedes recibir esa emoción conectando con esa persona a través de pensar en la persona o hablando por teléfono con esa persona o al darle un abrazo o al simplemente verla pasar, incluso viendo una foto o tocando la foto si es que tiene esta capacidad ya más desarrollada. Si la trabajas mucho, puedes incluso sentir las emociones que sienten otros seres espirituales y es súper, 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 súper lindo conectar con seres de luz y sentir este tipo de emociones que provienen de ella. La segunda que te voy a explicar se llama clarisensibilidad. A diferencia de la clariempatía, es una percepción de sensaciones pero ya más a un nivel físico. Por ejemplo, cuando sientes cambios de temperatura distintos o cuando sientes un cariñito por ahí y sabes que fue de un ser fallecido con el cual conectaste a través de algún sueño. Son básicamente sensaciones que puedes percibir solamente en un cuerpo físico pero que realmente sabes que no provienen de ese mundo físico. Es un cambio de temperatura que no fue desde algo externo como el aire acondicionado o unas chimeneas. Son cambios que tú sientes en tu cuerpo pero que no pertenecen a ese mundo físico. La tercera que te voy a explicar es la clariaudiencia. Y es la forma auditiva que tienes de poder percibir sonidos y ruidos que no están originados realmente en la tercera dimensión. Es súper emocionante las primeras veces que puedes escuchar algo que proviene de otra dimensión. Te quebra totalmente la estructura mental conocida de lo que hasta ahora crees que significa el sonido. Es súper divertido en realidad. Se escucha como si viniera desde todas partes al mismo tiempo pero está dentro de tu cabeza. Y es súper loco pero es súper real y es súper 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 emocionante también. La cuarta capacidad psicoenergética perceptiva se llama telepatía. Y es la comunicación que tú puedes tener con otros seres espirituales desde la transmisión de pensamientos. También te súper rompe el esquema de lo conocido y en general todas las capacidades psicoenergéticas lo hacen. La telepatía es súper sorprendente porque aquí sí puedes percibir palabras y frases pero no es con sonido. Te llegan solamente como un pensamiento que proviene desde el exterior. Tú sabes que no es tuyo. Y cuando lo tienes muy bien desarrollado puedes canalizar y comunicarte con otros seres humanos o a nivel espiritual solamente pensando en ellos o atravesando directamente las miradas. También es una súper forma de canalizar y así tú te puedes comunicar con todos los seres a nivel espiritual. Es súper divertido también. Y la quinta capacidad psicoenergética perceptiva se llama clarividencia. Es la visualización de colores, formas e imágenes claras que tú puedes observar tipo fotos o tipo películas y las puedes observar cuando estás canalizando información o teniendo un sueño premonitorio o incluso teniendo una premonición estando en un estado de vigilia, estando despierta. Tú crees que no lo has vivido, pero la mayoría de las veces lo hemos hecho a través de meditaciones guiadas o cuando hacemos hipnosis regresiva. También es súper divertido y te invito a que te animes porque sé que lo puedes lograr. Para entenderlo mejor, vamos a pensar en estas capacidades igual como piensas en las capacidades del mundo físico. Por ejemplo, el tacto. Cuando eras bebé y empezaste a descubrir el tacto, tocabas todo el mundo y te diste cuenta que te gustaba quizás lo suavecito, pero no lo pegajoso, que podía ser desagradable o lo que sí te gustaba. Y ahora que lo conoces, tienes claro lo que te gusta y lo que no, pero bueno, no te vas a pasar tocando todo lo que quieres cuando se te antoje solamente porque te gusta. Entonces tienes que mantener el equilibrio para poder disfrutar ese sentido. Por eso, como siempre yo lo digo, es el equilibrio en todo. Siempre en la vida hay que buscar el equilibrio. Vivir las capacidades psicoenergéticas puede ser bastante loco si no lo entiendes, si es que no lo vives en equilibrio porque no sabes lo que pasa, no tienes idea de qué es lo que te está pasando. Puedes sentir, ver o oír muchas cosas que te llegan y te llegan y te llegan y podrías hasta pasarlo mal por descontrol a causa del desconocimiento. Es como que llegas a un mundo físico sin tener los sentidos físicos. Entonces hay que conocerlos, descubrirlos y trabajarlos. Por eso, el equilibrio siempre va a ser la clave. Te invito a comprender tus capacidades, a guiarlas, también a ponerles límites, a desarrollarlas, pero por sobre todo a disfrutarlas, porque se puede pasar súper bien con ellas. Puedes ayudar mucho, pero mucho más a otras personas si es que tú desarrollas estas capacidades y las vives de forma equilibrada. Por ejemplo, si eres psicóloga o si eres coach o si eres profe o si es que atiendes a clientes, si es que trabajas en equipo, lo que sea. Si tienes hijos, amigos, familia grande, pequeña, lo que sea para relacionarte con otras personas, puedes ayudarlos mucho más. Porque recibes más información, es maravilloso, es genial y es súper divertido. Así que te invito a entrar más en este mundo. Y bueno, sé que probablemente ya estás adentro de este mundo y por algo estás aquí escuchando esto y aprendiéndolo en este momento. Entonces, te pregunto, ¿cuáles de estas capacidades son las que te resonaron? Te las recuerdo. Clari Empatía, Clari Sensibilidad, Clari Audencia, Telepatía y Clari Videncia. ¿Tienes actualmente alguna de estas cinco desarrolladas o en algún momento de tu vida las tuviste y las tuviste que perder? Me encantaría leerte y saberlo para poder ayudarte mejor. Y te puedo guiar y acompañar en el proceso. Muchas, muchas, muchas gracias por estar acá. Te invito a retroalimentar tu amor aquí con un corazoncito, comentarme lo que sientas y compartir este video para expandir más la nueva conciencia. Puedes volver a ver este capítulo y todos los demás desde elcentro.cl o a través de sus plataformas de YouTube, Facebook o el canal 180 de Zapping TV. Muchas gracias, un abrazo de alma a alma. El Centro, la voz del Maule.